Amigos y amigas del mundo de YouTube, hoy desde mi ciudad, filmando la llegada y ahora ya la partida porque es un día y medio que está del tren solidario que viene desde Buenos Aires hasta incluso varias provincias, Córdoba creo que es Albino o algo así, tengo entendido. Realmente es muy interesante y es un vídeo distinto, pero bueno, un día de domingo que tengo libre, entonces firmo lo que viene a ser la llegada del tren solidario, donde hay una atracción aquí hoy día domingo porque tengo entendido que venía gente de Buenos Aires, pasaje que cien y pico personas, 120, no sé cuántas personas había que vienen y traen mercadería y bueno, reparten a distintas instituciones, a distintos lugares donde se necesitan provisiones, entonces es muy interesante y le voy a filmar una gran parte de este vídeo y al último me despido, nos vemos. Aparentemente estas son, en su ventanilla tiene cartelera de los lugares donde van pasando, tengo entendido, donde va visitando distintos lugares de las provincias del interior del país. Realmente mucha gente, es una atracción porque el tren aquí no pasa, como antiguamente llegaban todas las estaciones, este del ferrocarril San Martín llega hasta Retiro, todas las líneas llegaban a Retiro a Buenos Aires y al haber una atracción de este tipo, mucho, mucha gente joven no lo conoce, ¿no? Y esto es lo que realmente es digno de conocer. Esto tengo entendido en el museo ferroviario, a ver si podemos entrar. Ahora va a estar con un cine. Bueno, me voy a bajar porque me van a llevar al lugar donde no... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Este tren sale de Buenos Aires y recorre gran parte del país, el tren solidario. Rescata alimentos con gente con pasaje arriba de Buenos Aires, a distintos puntos de Buenos Aires, y se dirige a distintos lugares. Acá está en el sur de la provincia de Córdoba, creo que cruza otras provincias también. Y llevan mercadería a los distintos centros educativos, en fin, de centros que necesitan, comunitarios que necesitan asistencia o necesitan alimentos, así, y aportan este recurso. Ese es el fin. Y gente de este pasaje, para en hoteles acá, o en distintos lugares, en distintos descampados, o tipo camping, así, que traen carpas, utilizan esos recursos para alojarse. Hay dos convoyes, o sea, dos trenes, este y este otro. Esta vieja estación de mi ciudad era un centro muy importante, de una estación muy importante, del ramal San Martín, que desemboca, que nace en Buenos Aires, y no estoy seguro si termina en San Luis, Mendoza, no estoy seguro dónde termina, pero era muy importante, hasta que los ferrocarriles pasaron a cesación. Aquello era una vieja fonda, que ahora es un edificio que está deshabitado, ya en ruina, que era como un viejo hotel, donde paraban los ferroviarios en esos años, en la década del 20, mediados de la década del 20, a finales de esos años. Bueno, y de esta manera, doy por finalizado este video, espero que les haya gustado, es un paneo general y rápido, de lo que ha sido el tren, ¿no? Este es una... Se ve que está en funcionamiento, vienes a Buenos Aires, viajes por todo el país, y es realmente importante para que conozcan, generalmente los más jóvenes, y los que alguna vez viajamos en un tren, que conozcan lo que son estos transportes, realmente, muy importante, muy importante.